Ricardo José Aguilar López, oficial mayor del Ayuntamiento de Tulum, invitó a todos los trabajadores del municipio a hacer uso de los créditos que brinda el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT por sus siglas, que puede ser una herramienta de apoyo invaluable en caso de gastos programados o no, pues sus intereses están muy por debajo de los ofrecidos por otras opciones crediticias que muchas veces se usan ante el desconocimiento de las posibilidades del FONACOT. Así es, es correcto, son para todos los trabajadores, tienen muchos beneficios y también pues manifestarles a los trabajadores que el FONACOT no nada más es una empresa que se dedica a, pues ahora sí que a los préstamos, sino también hay que explotar todos aquellos beneficios que realmente tiene el FONACOT para nosotros los trabajadores. Aguilar López agregó que incluso es factible que los trabajadores de cualquier comercio o empleo exploren las posibilidades que tienen de acceder a los créditos de los trabajadores, pues dijo, existen recientes reformas laborales que obligan a todos los patrones del país a contratar gratuitamente servicios de FONACOT para sus empleados.